El gobierno de China agradeció la carta enviada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al mandatario de ese país, Xi Jinping. En una conferencia de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó la responsabilidad de ambos países para la paz y la estabilidad del mundo, así como para la promoción de la prosperidad global y el desarrollo. China cooperará con los Estados Unidos en los principios de no conflicto, no confrontación y respeto mutuo, para expandir la cooperación, gestionar las diferencias y avanzar para lograr mayores logros en los países, sobre la base de una relación bilateral sólida y estable. Los dos países pretenden minimizar la posibilidad de un conflicto en el mar de China meridional. China mantiene soberanía sobre casi toda la zona, a menudo contra los reclamos de sus vecinos del sudeste asiático, y ha construido islas artificiales capaces de recibir aviones militares. Las islas son consideradas un motivo potencial de conflicto, y algunos comentarios recientes del portavoz de la Casa Blanca y del secretario de Estado sobre impedir el acceso a China a las nuevas islas habían generado polémica. Gracias. 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 Gracias.